Como están chicos, espero que estén muy bien de lo mejor, estoy aquí con un juego de Nintendo que nunca lo he probado, pero lo tengo aquí en el emulador y bueno, vamos a ver que tal, podrá darnos una chica que está escribiendo algo, el juego está completamente creo que en coreano, japonés, chinos, no se distinguir es una escritora de esos tres idiomas, pero hoy ni siquiera el habla, no se distinguir nada de esos tres idiomas, así que no se, lo más probable es que estén chino, coreano, lo que sea que esté pero perdón, yo lo que sé es que lo voy a probar, intento adivinar que es, pero realmente no se, no tengo ni la menor idea, voy a poner las teclas aquí bueno, por lo menos hay un poco de inglés, bueno, ya, olvide el inglés como voy a hacer yo para entender esto ok, voy a parar acá, me imagino que es para la nueva partida, no? ah, estos son los créditos a ver, ehm ayuda por favor a ver ehm, lo voy a dar por acá, no, no, no quiero esto a ver ok, esta para la música, ok es que no entiendo nada, o sea, tengo que adivinar lo que, que es lo que estoy haciendo, a ver si, yo creo que estas son las opciones a ver si, yo creo que estas son las opciones a ver si, yo creo que estas son las opciones de verdad es que, oye, es que este juego no está ni siquiera en español bueno, en español no te lo pido, o sea, no te lo pido, no te pido jugar en español, pero por lo menos en inglés ni siquiera está, esto a ver bueno, yo voy a hacer un corte y ahí, bueno, a ver qué tal ok, estoy en esta zona yo como que escogí mi personaje voy a escoger este ok yo voy a poner yo voy a poner, así yo creo que ese es el nombre, me imagino y, pero es que hasta es raro, o sea, es diferente ok ok, no sé, no sé cómo se juega ah, mira, aquí están los personajes pueden ser personajes así como de anime hay unos hay unos 4 personajes desbloqueables yo tengo un... es una chica, no? creo creo que sí es una chica yo tengo un ver vamos a ir con con cual vamos me parece demasiado kawaii entonces vamos a ir con este ok, no sé de qué tratar el juego ni la menor idea bueno, a ver, de qué va a ver que va, ok se ve como de plataforma, vamos a ver, como se ve, ok esto es para mover la cámara, esto es para avanzar, no puedo avanzar, no puedo avanzar, a ver, ok, y esto es una trayectoria así, totalmente loca, no, no, atrás, atrás, por favor, atrás, sí, sí, este mismo, este mismo, tengo que hacer así, y ahí estarían, ahí estarían, ahí estarían, no, ahí están, no, 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 como lo hice, a ver, de verdad que no sé, no sé como lo hice, a ver, es que este juego, es que como no me explican nada, porque obviamente está en japonés, entonces, a ver, uuuh, a ver, uuuh, a ver, a ver, por favor, es que estoy demasiado perdido, a ver, estoy demasiado perdido, ah, yo creo que abalanzalo, ah no, esto es para cambiar de línea, ok, buuuh, pero es que, como, 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 como yo le di, como yo le di, a ver, por favor, como yo le había dado, así, no, no tengo ni la menor idea, a ver, ¿Cómo le habia dado? Y ya De verdad no entiendo Ah Bueno, no entiendo Ah, ok, tengo que ir de lado Oh, ok Ah, esto me puede Bueno, no importa Ah, y tengo que ir de lado Ok, vamos a ello Vamos a ello Ok Ahi esta Yo le doy de lado Ok Ok, bueno, bueno, bueno Nooo No lo creo Bueno, bueno, no importa Ok, no puedo ver el mapa No puedo ver el mapa Ni siquiera Mmm, ok Ok Ok, arriba No hay nada Ok Vamos a darle con este Un poquito A la mitad A la mitad Ahí esta Ahí esta Perfecto, perfecto, perfecto Ahí, ahí, ahí Quedate ahí Quedate ahí Ok, son demasiado cute La verdad Oh, miralo Es demasiado cute Pero de verdad que no Estoy entendiendo nada Obviamente que todo esto Está en lo que sea que esté Ok Ok Muéstame más Muéstame más Muéstame más Muéstame más ¿Este nivel qué? O sea, ya entendí la jugabilidad Pero fue porque tenía que estar Bueno, adivinando qué Qué es lo que tenía que hacer Ok Ok Le da este Usted dice Que ahí se me va Bueno A ver Ok, me recuerda Las canciones un poco A Mario vs Rocky Con Dos O O el uno Que nunca he jugado el dos Debería entrarlo al canal Ok Ok Bien, 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 bien Me gusta, me gusta, me gusta Ok Ok Quiero ver qué hay más para allá Por favor Eh, por lo menos un nivel sencillito Lo voy a Lo voy a intentar hacer Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a conectar Ok Uuuuuh Ay Eh Buenas Bueno Eh A este paso Yo creo que termine El nivel Eh Un año Una cosa así Vamos a ver Aquí Aquí no tengo salvación ¿Eh? Yo no tengo salvación Yo no tengo salvación O sea, mirad eso No tengo salvación No, 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 no Vamos a ir rápido Con toda velocidad del mundo Ok Nah No, 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 ya GG Este es GG Este es GG Este es más que GG, eh Este es un montón 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 Me confunde Este es un montón Me confunde demasiado Ok, decide cambiar de personaje Y vamos a ver qué tal Eh Ah, mira Ah, que cada personaje tiene su movimiento Mmmmm Oye, pensé que me gusta Porque Con cada personaje tiene sus propias habilidades Bueno, con este personaje Debería ser menos Ah, no, y cambia el nivel Sí, como que cambié el nivel A ver A ver Porque El nivel que tenía anterior No era así Vamos a ver Sí, como que cambié el nivel LOL Bueno, esto se ve mucho más fácil Así que No tendría problemas en hacerlo Bueno, a ver Me imagino que lo rodea un montón Un siglo Ok Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ok Creo que se pueden Sí, sí, sí Me pasa este nivel Y ya, GG Porque de verdad Este juego está peculiar Oye, pero realmente Me gusta Rebota, rebota, rebota Rebota Eh Un tido normal Un tido normal Sí, sería algo así Ahí está Ahí está Perfecto No te vayas 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 Bueno, chicos Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado muchísimo este video Un gran like si te gustó Me imagino que sois una F, ¿no? Yo soy muy competido Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Shhh Que te vayas Qué leo Mi No te vayas